Pues bien, hablemos entonces de petróleo. Aquí tenemos una lámina que ejemplifica lo que es una realidad. Venezuela es un país petrolero. Vamos a celebrar el próximo 31 de julio el centenario de la producción comercial de hidrocarburos en el país. Y nuestra economía, como lo han descrito innumerables pensadores, aquí tenemos uno de los más destacados pensadores contemporáneos de la política petrolera, el doctor Bernard Mome, lo que indiscutiblemente la aparición y el desarrollo de la industria petrolera ha marcado nuestra economía. Nuestra economía es una economía petrolera con sus características particulares, una economía rentista petrolera y que ha evolucionado en los 100 últimos 100 años en ser el factor hegemótico del desarrollo económico de nuestro país. No podemos nosotros entonces desconectar el desempeño de nuestra economía del desarrollo de nuestra política petrolera y el desempeño de nuestra operadora nacional, Petróleos de Venezuela. Sin embargo, la noticia importante para todos los que andan evaluando, estudiando el desempeño de nuestra economía, es que siendo un país que ha explotado durante 100 años importantes riquezas petroleras, es un país que hoy día tiene una base de recursos, tiene reservas petroleras para los próximos 300 años de operación petrolera. Venezuela es hoy día, con sus 298.400 millones de barriles de petróleo, es hoy día la principal reserva, contiene en su subsuelo la principal reserva de petróleo convencional del planeta, muy por encima de los hermanos países como Arabia Saudita, Canadá, Irán, Irak, es un país que tiene una base de recursos extraordinaria. Nuestro país tiene reservas, que nuestros números que están certificados, 298.400 millones de barriles de petróleo, constituyen el 20% de las reservas de petróleo a nivel mundial. Esta gráfica muestra también un elemento muy importante, el 81% de las reservas de petróleo de todo el planeta están concentradas en los países miembros de nuestra querida Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP. Es decir, la OPEP tiene la primacía en lo que es la acumulación de reservas de petróleo a nivel mundial, y dentro de la OPEP, Venezuela es uno de los cinco gigantes petroleros y concentra el 20% de petróleo a nivel mundial. Cuando hablamos de gas, Venezuela ocupa el octavo lugar a nivel mundial, con unas importantes reservas certificadas de 197 trillones de pies cúbicos de gas, y somos sin lugar a duda el país con mayores reservas de gas en toda la región latinoamericana y del Caribe. Somos el país potencia, en consecuencia, en materia energética, tanto en petróleo como en gas.